Música Soy soldado del Congreso, yo conozco la milicia, yo conozco la milicia Soy soldado del Congreso, soy soldado del Congreso, yo conozco la milicia Yo conozco la milicia, yo soldado del Congreso Ven chiquita y dame un beso, yo jurita que no hay malicia Que ya se parte el peso y nada se desperdicia Música Música Eso es el caballería de ese quinto regimiento Música 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 Música